El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. Lo que estaba ahí solo es la policía en la entrada, que no siquiera nosotros nos permitían la entrada. ¿Cuál es la situación? Bueno, ayer prácticamente estuvimos sitiados en la catedral por los miembros de la policía, ¿verdad? O sea, muchos oficiales de la policía se mostraron en los portones principales impidiendo a la gente entrar a la catedral para realizar sus oraciones, para venir a la misa inclusive, de 12 y de 5 de la tarde. ¿Cuál era el pretexto? La policía le decía a la gente de que las misas están suspendidas en catedral y que no hay misa, cosa que eso es totalmente falso. Nunca hemos suspendido ni suspenderemos a las eucaristías en nuestra iglesia catedral. ¿Verdad? Entonces, por tanto, denunciamos este hecho arbitrario de la policía nacional, de algunos miembros de la policía nacional, que trataron de impedirle a la gente de ejercer su derecho a manifestar su fe públicamente en este templo madre de catedral. Padre, ¿y ahora cómo ha sido la situación? ¿Hoy no apareció? Hoy, obviamente, no. En la mañana, gracias a Dios, no hemos visto presencia de la policía. Pero sí, ayer, todo el día, no dejaban entrar, inclusive a nosotros los sacerdotes. No nos dejaban entrar. Teníamos que estarles diciendo, pues ahí vivo. Y decirles, bueno, ahí vivimos, ¿cuál es el problema? Y bueno, costaban entrar. Bueno, eso sería lo que les puedo decir. Padre, aunque hay cuatro patrullas aquí, ¿no? Bueno, eso siempre, pues, ellos van a estar siempre asediando. Pero, ojalá, pues, que no impidan la entrada a la gente a la catedral a manifestarse. Padre, ¿y el nuncio no puede intervenir para...? No sé, yo desconozco los números telefónicos del señor nuncio. Me imagino que en su momento, pues, estará al tanto con su eminencia el cardenal y hablarán ellos. Él está fuera del país, ¿verdad? Su eminencia está fuera del país, sí. Muchas gracias. ¡Gracias!